Y vamos con más información porque, mire, el presidente municipal, Carlos García Villaseñor, sostuvo hace unos días una reunión con habitantes allá de la comunidad Los Álamos. Esto para conocer las necesidades prioritarias que se tienen en esta zona importante del municipio de Silao. Se trata del lugar donde, precisamente hace semanas, un becario, que por supuesto ya está detenido por la Fiscalía, abusó de menores, alrededor de seis pequeñitas ahí del Jardín de Niños, José Joaquín Fernández de Lizardi. El presidente municipal dejó claro que durante este acercamiento con las personas de esta comunidad se plantearon varias necesidades para mejorar precisamente la zona, sobre todo los servicios básicos como agua, alumbrado, público y otras carencias que tiene precisamente el Jardín de Niños, este que le acabo de decir, José Joaquín Fernández de Lizardi, y que la verdad, dijo el alcalde, se habrá de analizar para atender la necesidad. Vamos a escuchar al alcalde. Lo que es el avance de las investigaciones y todo esto, sino más bien ellas lo que piden es que el equipamiento para la comunidad. ¿Por qué? Porque les hace falta agua en la comunidad, les hace falta luz ahí en la escuela, les hace falta algunas situaciones y que ellos atribuyen parte de lo que sucedió a esta situación, de que pues no había agua y entonces el maestro acompañaba a los niños al baño, con el pretexto de ponerle el agua al baño, ¿no? No había la luz, él trajo de una casa vecina la luz, entonces que proyectaba ahí películas, pero tapaba, tapó el salón para proyectar las películas, ¿no? Entonces hubo una serie de anomalías que esas son propias de una investigación y que las van a resolver, pero lo que nos están solicitando la comunidad es dotar de algunos servicios de agua, de luz y del camino. Reconoció también el presidente municipal que muchas veces las condiciones en las que se encuentran las comunidades vulneran las actividades o la actividad de la población que ahí se encuentra y en el caso de Silao, bueno, la actual administración ha estado analizando en un esfuerzo importante para corregir los rezagos que se enfrentan de años, tanto en la mancha urbana como en la rural.